Con la dictadura de Honganía y con el peronismo proscripto durante 18 años, la juventud en general nos empezamos a sumar a la lucha contra la dictadura. Cuando llegó en 1973 el peronismo pudo llegar al gobierno, primero con Cámpora y después con el general Perón, dentro de las organizaciones armadas se empezó a producir una discusión acerca de si era lícito continuar con la violencia con la lucha armada durante el gobierno constitucional y con Perón en la presidencia. El cura Carlos Mujica empezó una prédica en ese momento. Jorge Gali eran muy amigos, ambos dos son, yo digo a veces, eran dos caras. Carlos era rubio de Barrio Norte y Gali ya saben que no era ni rubio ni de Barrio Norte. Y Carlos era mediático y Jorge era el militante de la calle, de la militancia. Pero ambos eran muy amigos y ambos trabajaban en la misma dirección. Carlos empieza a decir en ese momento hay que dejar las armas y tomar los baratos. Y Perón lo convoca a Jorge Gali en dos o tres oportunidades a conversar porque le pide, muy especialmente, de que intente persuadir a la mayor cantidad de jóvenes posible de abandonar la lucha armada y sumarse al proceso de reconstrucción nacional. Esto produce en un determinado momento que en febrero de 1974 una ruptura, una disidencia dentro de la organización Montoneros que se da en Varadero, el 4, el 3 de febrero de 1974. Yo digo siempre que estas cosas no se saben, la historia no las escribe porque no pasaron en Buenos Aires. Entonces como no pasaron en Buenos Aires, en Capital Federal los que estaban acá no existieron. Ese episodio que hace que un gran grupo de gente de la segunda asistencia electoral pero de todo el país abandone en ese momento la lucha armada y acate la convicción de Perón. Y eso salvó muchísimas vidas. Por eso estamos acá los viejos compañeros de la JP de la 73 que hoy de jóvenes ya nos queda poco. Algunos nos hacemos los pibes, pero bueno. Hoy venimos, queríamos, nos hemos convocado para ofrecerle a nuestro querido viejo este homenaje. Y lo segundo es explicar cómo llega aquí el barriotero humilde de la ciudad de Pergamino una placa del Papa Francino. Esto ya es más difícil de explicar. Y pasó que una noche, 30 de abril, yo me desperté a las 3 y media de la mañana con un sueño muy fuerte y llorando frente a esta tumba. Y me decía, no sé, que tenía que venir a hacerle un homenaje que tenía que pedirle al Papa que me dé algo. Yo a partir del libro que escribí, salvado por Francisco, tengo una relación con Francisco, ya de hace un tiempo, por May. Así que me desperté, me levantó, no pude dormir más y me puse a escribirle allí a Francisco. Contándole esto, contándole que en realidad cuando yo escribía salvado por Francisco, por la gente que él había salvado, también lo que estaba haciendo era un homenaje al cura Gali que era el que me había salvado a mí y a un grupo más, un grupo grande de gente, de compañeros. Le conté eso, le conté, le mandé algo que algunos de ustedes habrán visto por ahí, que Jorge Gali escribió hace mucho tiempo, una suerte, testamento, autobiografía, pero que pinta el tipo de pastor que era, el tipo de pastor que justamente es el que Francisco quiere para esta iglesia, ¿no? Y cuando él me contesta y me dice, se nota que era, está claro que Gali era un pastor con olor a pueblo, con olor a ovejas, y que eso es lo que Francisco está predicando hoy y es la iglesia que quiere, la iglesia que sale, la iglesia que está en este barrio que va a buscar a la gente, que no se quiera encerrado dentro de las catedrales, sino que está predicando la palabra con la gente, y con los pobres y con los más humildes. Así que bueno, al otro día, y esto también habla de la personalidad del Papa, porque yo le mandé eso un lunes a las 10 de la noche, y al otro día, el primero de mayo, a las 11 de la mañana tenía la respuesta, más la carta escrita con el P de sacado, la foto del PDF, que después me mandó la carta del original, que lo vamos a dejar acá. Uno dice, ¿cómo este hombre, digamos, que tiene en su cabeza el mundo, está atento a que nosotros hagamos un homenaje en la capillita Santa Teresita, en el barrio Otero de Pecadillo, a un cura que él no conoció, pero que bueno, sí, ya había leído, había leído el libro, los dos libros que yo escribí, donde hablo, ya sabía, sabe exactamente quién era Jorge, aunque no, así que bueno, así llegó esta placa acá, y para nosotros es un enorme orgullo, y yo digo, para el viejo será una gran alegría, desde el cielo, hoy tener un Papa, como el Papa que siempre lo hubiese tenido.